Hola, bienvenidos una vez más a mi canal y estamos este día para hacer una preparación para nuestro rostro bello. Bueno, en este día voy a preparar dos mezclas en una vez. Yo ya la he estado utilizando, una de las mezclas es esta. Este es el gel de la sábila, solamente es el gel con vitamina. Entonces lo primero que vamos a hacer es obviamente lavar muy bien y luego, vamos a cortarle las puntas, las cortamos a la mitad, y las reservamos para el día de mañana. Entonces estamos pues ya en el siguiente día y tenemos ya nuestra penca de sábila. La ponemos ahí todo un día completo. Vamos a hacer una crema hidratante para la piel y también un exfoliante. Vamos a hacer las dos cosas de la sábila. La sábila tiene muchas propiedades, muy buenas propiedades. Lo primero que vamos a hacer es cortar muy bien en pedacitos pequeños la sábila y como ya ven tengo un colador aquí y una roja. Entonces lo vamos a poner en el colador. Y ya la tenía lista la sábila. Así pues la saqué ya de la penca para no perder tiempo. Entonces vamos a tomar un tenedor y lo que vamos a ir haciendo es aplastando la pulpa de la sábila dejando caer solamente, solamente el gel que va a ir saliendo de la pulpa. Entonces vamos a reservar la pulpa aquí en el vaso de nuestra licuadora. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo lo que se refiere a la belleza de nuestro cuerpo, a la salud de nuestro cuerpo requiere paciencia y constancia sobre todo. Ok, chicas y chicos, señoras y señoritas, a la vez, hemos exprimido la pulpa de la sábila, lo más que le hemos podido sacar. Ok, podemos seguir sacando, sacando, entonces ahora vamos con el exponente. Como ustedes vieron, estuve reservando y miren, todavía tiene bastante gel la pulpa de la sábila, se los acerco. Entonces lo que vamos a hacer es, yo ya la puse en el vaso de la licuadora, y por cada penca de sábila le vamos a poner dos cucharadas de arroz, sin lavar, seco. Un, dos, tres y cuatro, porque yo hice dos pencas de sábila. Y, vamos a proceder a licuar. Vamos a licuar muy bien, de manera que el arroz se vuelva una crema. Bien cremoso, que no nos quede, eh, así muy pastoso, ¿verdad? Para que no nos vaya a, a lastimar nuestro rostro. Aquí tengo un container de vidrio, es donde lo vamos a estar poniendo. Y así nos activa. Bien, un poco ahogado, pero lo vamos a meter al refrigerador. Lo vamos a dejar ahí, por una hora, y luego lo pasamos, lo vamos a poner en el freezer una hora, y luego lo pasamos al refrigerador. De ahí lo vamos a mantener todo el tiempo que lo estemos utilizando. Este lo podemos utilizar todas las noches, como un exfoliante, como es un exfoliante natural, no nos va a hacer daño a nuestra. Más bien, nos la va a rejuvenecer, y a estirar, así, a estirar nos la, a reafirmarla, más bien. Ok. Para nuestro gel hidratante, pues tenemos el gel de la sábila. Lo único que vamos a estar agregando son cápsulas de vitamina E. Ya estoy utilizando estas. Ustedes pueden agregar la que ustedes gusten. Y tenemos listo nuestro gel hidratante. Yo también le dejé las cápsulas de la vitamina adentro. Usé 8 capsulitas, porque hice 2 pencas de sábila. Voy a utilizar 4 cápsulas por cada penca. Lo vamos a envasar y también lo vamos a refrigerar en el refrigerador, no en el freezer. Este se va a mantener refrigerado y se lo pueden aplicar después del exfoliante, todos los días, para hidratar su piel. Se lo pueden dejar por 20 minutos y lavar sus los promedios. Ya está, esta 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 la esta seta. Ya está, esta 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 la esta la instrucción. Ya está esta 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 la lista a laesses y la ayuda de las cápsulas de vitamina E. Aquí hasta la parada de 2 peri, ¡Suscríbete el no te guste! Hay que ver color de la planta que tiene tidal de agua. Mejor entraba en eso. Ustedes ya está lleno de agua y no te guste. El agua y no le falta de agua y no te guste. Es el pepper de agua cuando te guste. Y esto es lo que hemos obtenido de dos pencas de sable, son gel hidratante. Y bueno mis amigos y amigas, quiero mostrarles como es que yo utilizo mi crema exfoliante, yo lo hago por las noches, lo he estado haciendo ya por tres semanas y me ha dado unos resultados muy beneficiosos para mi piel. Mi piel está limpia, los poros se han minimizado mucho, yo sufría mucho de los poros abiertos, cuando me maquillaba el maquillaje se me volvía como acartonado porque tenía los poros muy abiertos y ahora pues he estado viendo la diferencia. Entonces yo he sacado un poco de la mezcla en esta cosita y con este cotonete lo vamos a empapar de nuestra mezcla y lo único que vamos a hacer es hacer movimientos circulares en nuestro rostro. Sean constantes en cuanto a la limpieza e hidratación de su piel y verán resultados muy beneficiosos. Y ahí lo tenemos y ahora pues simplemente lo que vamos a hacer es lavar con agua tibia y así pues solamente hemos lavado con agua tibia y vamos a secar nuestro rostro. Desde el primer momento que ustedes se lo apliquen, se apliquen esta crema exfoliante se van a dar cuenta del resultado. ¿Cómo les va a cambiar el rostro? Este, ustedes saben que el arroz es muy bueno para la piel, sirve para dar firmeza a nuestro rostro. Y pues eso es lo que yo he estado viendo en mi piel. ¿Ok? Entonces, después de habernos aplicado la crema exfoliante, vamos a proceder a aplicar el gel hidratante. Como vieron, yo no me la dejé mucho tiempo, solamente me exfolié y me lavé. Pero si ustedes prefieren, pueden dejarse unos 5 minutos. Vamos, entonces, a agarrar otros cotonetes limpios. Vamos a agitar un poco nuestro gel porque recuerden que tiene vitamina E adentro y ha estado refrigerado. Entonces, vamos a llenar nuestro cotonete. Y lo vamos a pasar por nuestro rostro. Acá, miren más que todo, donde se nos hacen estas líneas de expresión que no nos gusta mucho. Entonces, ahí lo pasamos también. Yo también tengo mucha ojera. Ustedes han visto que tengo mucha ojera. Y más, ahorita pues que estoy casi operada, a veces no operada. Es en un poco más de un mes. Entonces, las ojeras se me han pronunciado más por el estrés, el dolor y no dormir. Ya se me ha disminuido lo que era la coloración que tenía en mis ojeras. Entonces, este gel sí se lo pueden dejar en su piel 20, 30, 40 minutos, pero igual lo tienen que retirar luego con agua tibia. Y después aplicarse su crema hidratante o lo que ustedes utilicen por las noches. Yo normalmente solo me aplico la crema, porque yo utilizo también suero. Pero, creo que de nada serviría aplicarnos ambas cosas, si estamos probando que si el producto nos va a funcionar. Entonces, yo solamente después que me lo retiro, aplico una crema en nocturno. Y vean, yo lo aplico en mi herida también, porque si ustedes conocen las propiedades medicinales de la sábila, saben que sirve para cicatrizar. Entonces, si ustedes tienen una herida, apliquenla. Y nos va a ayudar mucho. Es que si ustedes tienen una herida, aplica de cicatrizar. entonces lo dejamos ahí 20 minutos o media hora y lo retiraremos con agua y bueno mis amigos ya me lavé mi cara estoy secando muy bien me gusta probarme los productos en frente de ustedes para que vean los resultados si ven como se ve la cara hidratada se ve muy bien muy bien hidratada y se siente delicioso se siente muy rica ahora lo único que nos falta es ponernos nuestra crema humectante o hidratante e irnos a dormir por lo general pues yo me lavo en el baño porque lo hago cuando una noche cuando ya me baño pero pues no tenía que ser para ustedes así que vean este es el resultado tres semanas utilizándolo muy muy buen producto larga muy buen producto ustedes quieren lo pueden utilizar un día sí un día no así lo hace mi hija quiero decirles que este producto también es muy bueno para combatir el acné para las personas que padecen de ese mal yo no tengo acné si ven estos son son pecas que tengo no son grandes pero ella sí lo ha estado utilizando con muy buenos resultados entonces les invito a que lo prueben y me compartan en los comentarios qué tal les funciona ahí les voy a dejar una foto de cuando estoy maquillada como se ve en mi hija y pues es todo por el día de hoy muchas gracias por ver mis vídeos dios los bendiga un abrazo fuerte desde aquí y hasta pronto hasta un próximo vídeo si Dios lo permite bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le he sacado mucho las espinillas negras y como pueden ver su rostro está muy bien hidratado.